El compromiso. Bautizándolos. Sería Jesucristo y la Gran Comisión. Un ministro llegó a cierto pueblito ganadero y en la primera reunión que celebró y predicó el evangelio, Dios lo usó para la conversión de un muchacho. Al siguiente domingo era bautizado y testificaba gozosamente en medio de todos. Sus compañeros de escuela estuvieron presentes en su bautismo y al otro día en la escuela le preguntaban llenos de curiosidad para qué sirvió el bautismo. El muchacho les dio esta interesante explicación. Cuando nosotros encontramos entre el ganado animales que aún no han sido marcados con el hierro caliente, no sabemos a quién pertenecen. Es por eso que los llamamos brutos. Están vivos pero carecen de identificación y los marcamos para que todos sepan a quién pertenecen. Antes yo era bruto porque no sabía a quién pertenecía. Ahora pertenezco a Dios. Cuando me bautizaron, Jesús puso su marca sobre mí. Ahora tengo el privilegio de ser de su propiedad, pero también tengo el deber de servirle y serle útil en su obra. Para entender el compromiso que tenemos con Dios y no con los hombres en la Gran Comisión, primero debemos conocer el significado literal de la palabra bautismo. Bautismo es una palabra griega compuesta de dos palabras. La primera es bapto, que significa mojar, empapar totalmente. La segunda es ismo, que significa tendencia, sistema o método. Bautismo, entonces, es el método o sistema de mojar, empapar totalmente algo o alguien. Lo segundo que debemos conocer es el significado espiritual de la palabra bautismo, que implica tres cosas. Primeramente significa que, al bautizarnos, morimos con Cristo, tal y como lo revela el Espíritu Santo en Romanos 6.3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? La segunda cosa que implica es que, al bautizarnos, somos sepultados con Cristo, tal y como está escrito en Romanos 6.4 en la primera parte. Y la tercera cosa es que, al bautizarnos, somos resucitados con Cristo, como lo dice Romanos 6.4 en la segunda parte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Al bautizarnos estamos reconociendo que hemos muerto con Cristo al pecado, y al resucitar ahora vivimos para Cristo y somos de Él. Por eso es inconcebible un cristiano que practique el pecado, pues ¿cómo puede un muerto pecar si ya está muerto? Entonces, conociendo el significado literal y espiritual del bautismo, surgen tres preguntas. ¿Por qué nos debemos bautizar? ¿Cómo nos debemos bautizar? ¿Y para qué nos debemos bautizar? Examinemos en las Escrituras, pues, la razón por qué, la manera, cómo, y el propósito, para qué, del bautismo que Jesús mandó a todos en todas las naciones, comenzando por responder la siguiente pregunta. ¿Por qué nos debemos bautizar? Miren, básicamente, debemos bautizarnos por dos razones. Primero que nada, debemos bautizarnos porque el Señor Jesucristo lo manda tal como lo dijo en Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos y bautizándolos, ¿no? Miren, el bautismo, siempre que alguien me dice, ¿cómo me pudieras explicar qué es el bautismo? Siempre me ha gustado tomar esta ilustración. Miren, para mí, siempre lo he dicho, que el bautismo es como un sello o como un acta de nacimiento. Miren, en los tiempos antiguos, los reyes tenían sus sellos en los anillos, aquí. Entonces, significaba que ahí tenían la autoridad y su identidad, que eran reyes. Cuando llegaba una carta sabían que era de alta, pero altísima, o sea, importancia, ¿no? Y nadie podía quitar ese sello, porque si no, entonces ya alguien lo había abierto. Miren, ahora en la actualidad, ¿qué hacen las empresas o los gobiernos? Cuando emiten documentos solo que son oficiales y válidos. Si no lleva un sello, por más de que tú tengas esa carta que te recomendó X persona para cierto gobernador, que le estás pidiendo algo, y si no tiene el sello de ese gobernador, de esa persona que te está mandando con el gobernador, por más que le ruegues, no tiene validez. ¿O no? Tiene que haber un sello para tener validez ahora. Nuestro sello, ahora en la actualidad, ¿cuál es ese sello? El QR. Tú, con tu celular, te dicen, a ver, en el banco, y ese es un sello. Saben tu identidad, saben que eres tú, nadie más puede entrar solamente tú. Le da validez a tu vida, le da validez a tu existencia. Y eso lo hacen en los boletos de avión, en los pagos, en los trámites. Siempre debe de llevar un sello. Yo siempre lo he asimilado de esta manera, que el bautismo es como un sello. O el bautismo también es como un acta de nacimiento. El acta de nacimiento, imagínense, nace Juan Luis Pérez de López Romero, ¿no? Y es un niño que tiene un año, dos años, cinco, diez, quince, veinte, pero nunca le sacaron el acta de nacimiento. Muere un tío, ¿no? Y ese tío le deja toda la herencia. Y él va a hacer todos los planes, todo lo que tiene que hacer. Miren, por más que quiera ir y reclamar toda esa herencia, todo lo que le pertenece no va a poder, porque él no existe. A pesar de que tenga vida, no existe en el planeta Tierra. Para el gobierno, no existe. Para la familia, existe, pero no es real. No hay un papel donde diga, Juan Luis Pérez de López nació el 8 de noviembre de 1960. No lo hay. Entonces, esa persona, por más de que tenga vida, no existe. Entonces, ahora, el bautismo también es de esta manera. Por eso es importante que nos bauticemos. Sin acta de nacimiento, pues no existimos ni para la sociedad y no podemos heredar absolutamente nada ni estudiar nada, porque jurídicamente no existimos. Ni tenemos los beneficios para nuestro bien, no tenemos los beneficios del gobierno. Ahora, como dicen Marcos, 16, perdón, 16, 16, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Ese es el segundo lugar. ¿Por qué debemos bautizarnos? Es lo segundo. Debemos bautizarnos porque Jesús dijo que el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Cómo? ¿El que creyera y fuera bautizado será salvo? Entonces, si no me bautizo, ¿no soy salvo? No, miren. El bautismo no nos salva, pero es la evidencia de haber creído en Jesús, que es el bautismo. O sea, en que yo creo en Jesús, yo me bautizo. Por eso debe de ser un resultado evidente de haber creído en Cristo. La nueva versión internacional traduce en Marcos 16, 16 así, el que creyere será salvo, será bautizado. Una persona que se puede bautizar sin ser salva, una persona se puede bautizar sin ser salva. Y el bautismo no la salva, porque lo único que nos salva que es la fe en Cristo Jesús, como dice Efesios 2, 8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero, si una persona ha sido salva por medio de creer en Jesús y recibir, entonces querrá, como resultado, obedecer a Dios y buscará a toda costa el ser bautizado. Esto significa que la persona que ha sido verdaderamente salva va a buscar a toda costa el ser bautizada. El bautismo es la confirmación exterior de lo que sucedió en mi interior. Si tú has creído en Cristo y no te has bautizado, ¿qué esperas? Hazlo lo más pronto posible. Pide a quien te está enseñando la palabra y bautízate. No lo pospongas más tiempo. El libro de los hechos, cada persona que creía en Jesús era bautizada en ese mismo momento. Ese día, como demostración de que sí, había creído en Jesús. El libro, permítanme, perdón. El libro de los hechos no encontramos a ninguna persona que fuese cristiana o creyente que no hubiese sido salva. El día de hoy, bautizada, perdón. El día de hoy hay muchos que son llamados creyentes o cristianos porque se congregan todos los domingos, aun cuando no hayan sido bautizados en agua. Pero en el Nuevo Testamento no hallamos ninguna que fuese llamado cristiano que no estuviese bautizado. Porque el bautismo era la evidencia de haber creído. Tal como el día de hoy y con el acta de nacimiento se llama, mexicanos a los que tienen su acta, ¿no? De nacimiento de México. Y los que no se les llama son migrantes o extranjeros. Lo mismo sucede en el reino de Dios. Por eso, chicos y chicas, debemos bautizarnos para ser oficialmente hijos de Dios, pertenecientes a su reino. Veamos ahora la respuesta bíblica a la pregunta. ¿Por qué nos debemos bautizar? Primero que nada, debemos bautizarnos porque el Señor Jesucristo lo mandó, tal como lo dijo en Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos bautizarnos porque Jesús dijo que, El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16 El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El bautismo no nos salva, pero la evidencia de haber creído en Jesús es el bautismo. Por eso debe ser un resultado evidente de haber creído en Cristo. La nueva versión internacional traduce Marcos 16, 16 así. El que creyere será salvo, será bautizado. Analicemos ahora la pregunta. ¿Debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o solo en el nombre de Jesús? Hay una secta que se conoce como la teología unitaria que sostiene que el bautismo debe ser por inmersión usando la fórmula en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como mandó Jesús en Mateo 28, 19. Es muy triste, yo he conocido a muchos cristianos que los han perturbado porque estos unitarios van con los cristianos y les dicen, oye, ¿tú en qué fuiste bautizado? Y cuando le dicen, no, pues en el nombre del Padre, no, eso está mal, eso está mal. Y tú, tu bautismo no es válido. Entonces tienes que bautizarte otra vez y se los llevan a su iglesia y enseñan cosas bien raras ahí. Y empezando por esto. Ahora, ¿por qué dicen ellos que no es válido ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Para sostener su regla, ellos citan varios versículos que mencionan el bautismo en el nombre de Jesús y reclaman que esta es la prueba de la doctrina de ellos. En Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bauticiense a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. En Hechos 8, 16, dice que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos 10, 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 22, 16, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pero analicemos. La frase, en el nombre de Jesús, no es una referencia a alguna fórmula bautismal, sino una referencia a la autoridad. Es similar a un policía cuando dice, deténganse en el nombre de la ley. Entendemos que en el nombre de la ley, significa con la autoridad con la que la ley ha revestido a ese policía. Veamos, Hechos 4, del 7 al 10, le preguntan a los apóstoles, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho esto? Y ellos responden, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. En Hechos 4, ahí mismo, en el 17 al 18, dice que las autoridades los amenazaron para que no hablaran de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos habían sanado a un cojo de nacimiento. Y estaban aquí explicando, justificando que había sido en la autoridad de Jesús. En Hechos 5, 28, las autoridades también les dicen, no les mandamos que no enseñasen en ese nombre. En Hechos 5, 40, dice que llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. En Hechos 8, 12, dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 9, 28, dice que había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús. Hechos 16, 18, Pablo dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Podemos ver que la frase en el nombre de Jesús es usada en la Biblia como una expresión de autoridad. También podemos ver que cuando la gente estaba siendo bautizada, lo hicieron invocando el nombre de Jesús. Como acabamos de ver en Hechos 22, 16. Esto es porque es Él, Jesús, el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Como ya hemos visto en Mateo 28, 18. La iglesia, nosotros, estamos supuestos a invocar en cualquier lugar, como dice 1 Corintios 1, 2, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya que es por su autoridad que tenemos el derecho del perdón de los pecados y la adopción de hijos, como dice Juan 1, 12 y Romanos 8, 15. Por lo tanto, es un error exigir que el bautismo sea hecho con la fórmula en el nombre de Jesús. Sin embargo, para no entrar en contienda, simplemente podemos decir, y eso es lo que yo hago, te bautizo en el nombre de Jesús, haciendo alusión a su autoridad. Y luego digo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Además, el vocablo nombre en griego tiene cuatro significados. Título, apodo, autoridad y nombre personal. La profecía de Isaías dice, llamará su nombre Emanuel, refiriéndose al título Dios con nosotros, no a un nombre personal. El ángel dijo a José, llamará su nombre Jesús. Aquí es un nombre personal. También podemos corroborar esto cuando Jesús le dice a Cefas que será llamado Pedro, que no es un nombre personal porque significa piedra. Y en este caso, nombre, se refiere a un apodo. Bueno, en Mateo 28, 19, Jesús mandó bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De los cuatro significados de nombre, aquí el vocablo nombre en Mateo 28, 19, no se refiere a nombre personal, ni a título, ni a apodo, sino que se refiere a autoridad. Entonces, la traducción literal y algunas Biblias más actuales lo traducen así, bautizándolos en la autoridad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, no te dejes mover ni engañar, y pues, explícales esto. Comprobemos entonces en las Escrituras, ¿cómo nos debemos bautizar? Debemos ser bautizados en el nombre de Jesús, es decir, como Él lo estableció, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También debemos ser bautizados como fue bautizado Jesús, en agua, por medio de un siervo de Dios, como está revelado en Marcos 1, del 9 al 10. En esos días, llegó Jesús, desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría, y que el Espíritu bajaba sobre Él como una paloma. El bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo, esto es, como Él lo mandó y estableció. Jesús mandó que fuésemos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús no puso el ejemplo de cómo debe ser el bautismo, en agua, por medio de un siervo de Dios. ¿Quiénes deben y pueden bautizar a otros? Miren, Jesús nos dejó el claro ejemplo de quienes deben y pueden bautizar en agua a los nuevos creyentes, y los discípulos siguieron su ejemplo. Así como la Iglesia, durante más de 300 años, hasta el momento en que Satanás usó al emperador Constantino, para institucionalizar la Iglesia y declararla como religión oficial del Imperio Romano, mezclándola con la política, lo que trajo como resultado el clericalismo, las jerarquías y la división de los cristianos en dos grupos, el clero y los laicos, estableciendo que sólo los pertenecientes a la casta del clero eran los únicos autorizados para bautizar. Y así se ha mantenido por más de 1.600 años hasta el día de hoy, donde se tiene por bíblico el hecho de que solamente los pastores y líderes pueden bautizar a los nuevos creyentes. Pero en mayúsculas, imagínense, no es lo que enseñó Jesús en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Jesús fue bautizado por Juan, el bautista en el río Jordán, para que se cumpliese toda justicia. Después de eso, Jesús bautizaba también, pero no lo hacía él, sino los discípulos, o sea, los doce. Esto sentó el precedente de quienes deben y pueden bautizar a otros, y son los discípulos y no los líderes. Cuando Pedro fue enviado por el Espíritu Santo a casa de Cornelio, después que el Espíritu bautizara a todos los que lo oían, Pedro mandó bautizarlos en agua. Y fueron los discípulos de Pedro los que bautizaron a esos nuevos creyentes, y no Pedro. Siguiendo así el ejemplo de Jesús, de que son los discípulos, los aprendices, quienes deben bautizar y no los líderes. Qué diferente. Este mismo fenómeno sucedió el día de Pentecostés, cuando tres mil personas creyeron en el Evangelio y fueron bautizadas por toda Jerusalén. Había estanques públicos a donde la gente iba a proveerse de agua para sus casas, las cuales también tenían depósitos para almacenar agua. Si solamente los dos hubieran bautizado los tres mil nuevos creyentes, hubieran necesitado más de veinte horas para realizarlo. Sin embargo, si seguían el ejemplo de Jesús, entonces deberían haber sido los ciento ocho discípulos que ya tenían. Y de esa manera son, solo les tomó dos horas, dos horas bautizar a la multitud. Esto implica que también las mujeres bautizaron. Porque entre los ciento ocho que había, lo que significa que las mujeres también pueden bautizar. Porque el mandamiento en Mateo 28, 19, 20, es para todos. O sea, hombres y mujeres. No es justo que a las mujeres se les permita servir, contribuir económicamente, evangelizar y ganar a otros para Cristo y enseñar la palabra de Dios y no se les deje bautizar como hacen más del 99% de las iglesias denominacionales que no permiten a las mujeres bautizar. Sin embargo, Jesús y la Biblia dicen otra cosa diferente. Y de acuerdo con la revelación del Espíritu Santo en los Evangelios, el Libro de los Hechos y el Nuevo Testamento, se mencionan mujeres apóstoles, evangelistas, profetas, pastoras, ancianas y maestras. Lo que significa que las mujeres sí pueden enseñar, liderar, ministrar la cena del Señor y bautizar a nuevos creyentes con una sola restricción. Que las mujeres no pueden enseñar y ejercer autoridad sobre los hombres. Lo que significa que las mujeres deben disipular, enseñar, bautizar solo a las mujeres. Por eso no solo aplica, pero, perdón, eso no solo aplica para las mujeres, sino que también se advierte a los varones que se abstengan de toda apariencia de mal. Y está implícito en el contexto bíblico que los hombres también están restringidos a disipular y enseñar a varones. Porque cuando se hace de manera mixta, individual, se corren riesgos innecesarios que pueden hacer caer en tentación y fornicación a ambos. En resumen, ¿quiénes deben y pueden bautizar a otros? Bueno, de acuerdo a Jesús y a la Biblia, los discípulos. Hombres y mujeres son los que deben y pueden bautizar a los nuevos creyentes. De preferencia, hombres a hombres y mujeres a mujeres. Porque el bautismo es el inicio del discipulado personal. O sea, es decir, se bautiza al nuevo creyente o a la nueva creyente para partir de ahí comenzar a enseñarles y disipularles. Y la escritura es enfática en cuanto a que son las mujeres que deben disipular a las mujeres y los varones quienes deben disipular a los varones. Por último, veamos el propósito del bautismo que establece el compromiso con Dios en la Gran Comisión. ¿Para qué nos debemos bautizar? Hay tres propósitos para los cuales debemos bautizarnos. Primer propósito, para que cumplamos toda justicia. Mateo 3, del 13 al 15. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Le contestó Jesús. Entonces, Juan consintió. Segundo propósito, para que nos identifiquemos con Jesús. Romanos 6, 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Tercer propósito, para dar testimonio triple. Para dar testimonio a Dios. Marcos 1, del 9 al 11. En esos días, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre Él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. El testimonio es que creemos que Jesús murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Por tanto, creemos que nuestro viejo hombre fue crucificado y sepultado con Él y resucitamos con Jesús para andar en vida nueva. El segundo testimonio es al mundo. Hechos 2, 40 al 41. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, ¡Sálvense de esta generación perversa! Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. El testimonio es que ahora pertenecemos a Jesús y lo seguimos. Y el tercer testimonio es al diablo. Colosenses 2, del 12 al 15. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El testimonio es que ya no le pertenecemos, ni tenemos por qué obedecerle. Que hemos pasado del reino de las tinieblas al de la luz, de Cristo. Que cualquier asunto que quiera con nosotros tiene que verlo con nuestro nuevo dueño, Jesús. ¿Por qué el bautismo en agua es fundamental para la vida cristiana? Porque nos pone en el sitio correcto para con Dios. La primera pregunta que Dios hizo al hombre fue, ¿Dónde estás tú? ¿Podemos estar en el mundo? ¿Podemos estar en la carne? ¿Podemos estar en las tinieblas? ¿O podemos estar en Cristo? El bautismo nos hace pasar oficialmente de estar en el sitio de las tinieblas a estar en el sitio de la luz. De la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Por eso, el bautismo es fundamental, pues nos pone en el sitio correcto lo que el bautismo es. La primera S es salvación. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos reafirmando, estamos demostrando que hemos sido salvos. Porque el bautismo, aun cuando no nos salva, el bautismo evidencia que somos salvos. El que creyere y fuera bautizado será salvo. La verdad es que yo dudo, posiblemente es por ignorancia, pero yo dudo de aquellos que posponen demasiado su bautismo. Porque cuando alguien ha sido salvado, lo que más anhela es bautizarse. He conocido quienes han estado en celdas de máxima seguridad presos, que lo único que anhelan es que les dejen salir por lo menos una hora para que puedan ser bautizados. Porque es algo que el Espíritu Santo te mueve a hacer una vez que eres salvo. Entonces, bautismo significa salvación porque es el hecho, es la acción de obediencia que tú haces cuando ya eres salvo. Es lo que evidencia, lo que demuestra que eres salvo. Vamos ahora con la I. La I significa identidad, tal y como nos explicaba Blanquita hace un rato del acta de nacimiento. Nosotros somos mexicanos, por lo menos yo soy mexicano, conozco algunos que tienen nacionalidad guatemalteca o colombiana o americana porque tienen un acta de nacimiento que nacieron en esos lugares. ¿Por qué tantos migrantes se quieren ir para Estados Unidos? Porque si sus hijos nacen allá pues ya tienen el futuro asegurado y hay muchos beneficios. De igual modo, tú y yo, mientras no nos bautizamos, pues no tenemos la identidad, no tenemos oficialmente el acta de nacimiento espiritual como hijos de Dios. ¿Y saben? El reino de Dios es muchísimo mejor que tener la nacionalidad americana que todo mundo busca, que todo mundo quiere. el ser bautizados es muchísimo mejor que cruzar al otro lado y volverse ciudadano americano como muchos quieren, como muchos sueñan, porque la verdad ser hijo de Dios oficialmente por medio del bautismo en agua nos da muchas bendiciones que ni el gobierno de Estados Unidos ni ningún otro nos puede dar. Entonces, identidad. Tercer palabra testimonio como acabamos de ver en este video es un testimonio triple es un testimonio a Dios que ahora le pertenecemos a él que creemos en Jesús que hemos creído en el que él envió es un testimonio al diablo de que ya no le pertenecemos a él sino que pertenecemos a Cristo y es un testimonio al mundo de que ahora somos cristianos y que ahora nuestra vida es para Cristo. luego viene la otra y sitio salvación identidad testimonio identificación en el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte en su sepultura y en su resurrección al bautizarnos morimos con Cristo fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo nos identificamos hemos muerto al pecado ya nuestro pasado quedó sepultado y ahora somos nuevas criaturas en Cristo resucitamos con él y por último la O obediencia porque es el inicio de una vida de obediencia es el primer acto de obediencia que tenemos que nosotros hacer para demostrarle a Dios soy salvo y me quiero comprometer contigo mientras no nos bautizamos la verdad es que no nos hemos comprometido está en tela de juicio nuestra salvación no tenemos identidad no hemos dado testimonio no nos hemos identificado con Cristo y no estamos obedeciendo a Dios por eso es importante estar en el sitio correcto el bautismo en agua o cristiano lo estableció Jesús para toda criatura a todas las naciones es evidencia de haber creído por eso el que creyere será salvo y por lo tanto como consecuencia será bautizado sin embargo no es algo mágico o milagroso no quita las inmundicias de la carne ni nos transforma es para aspirar a una buena conciencia hacia Dios al identificarnos con Jesús en su muerte sepultura y resurrección el bautismo en agua es un requisito básico para ser discípulo es la inscripción a la escuela de Cristo de la vida diaria en el Espíritu Santo Jesucristo fue un hombre de autoridad de hecho el dijo toda potestad mezclada en el cielo y en la tierra cuando hablaba la gente decía este hombre habla con autoridad el le dio autoridad a sus discípulos la gente la gente reconocía que él era un hombre de autoridad él nunca decía yo sugiero quizás deberían pensar en podrían considerar siempre hablaba con claridad en sus mandatos incluso lo que decía con sutileza sabía que tendría gran y mucho peso él era el hijo de Dios y dijo toda potestad mesdada así que siempre hablaba la verdad no hablaba dubitativamente no hablaba de manera que su mandato fuese opcional siempre iba directo al grano con claridad porque pensaba en sus oyentes quería que entendieran la verdad y la siguieran porque él sabía que era lo mejor en cualquier situación sin excepción lo que deseo hacer es solo decir decirles exactamente lo que enseña la biblia no mi opinión ni lo que piensan otros que dice la biblia luego usted decidirá haré lo que Dios dijo o simplemente lo tomaré a la ligera el mejor comienzo es con el bautismo de Jesucristo porque Jesucristo fue a Juan en el Jordán a pedirle que lo bautizara recuerda lo que dijo Cristo para que cumplamos toda justicia es decir para poder ser obedientes a mi Padre celestial debes bautizarme para cumplir el requisito de Dios la segunda razón era que Jesucristo venía a identificarse con el hombre pecador él nunca pecó él era el perfecto hijo de Dios quien murió por nuestros pecados pero era la voluntad del Padre que él caminase en medio de nosotros durante esos tres años y comenzó su ministerio identificándose con los pecadores y la tercera razón por la que vino fue porque era simbólico de lo que sucedería Cristo moriría por nuestros pecados sería sepultado y luego resucitaría y para que el Padre diera su aprobación mire lo que pasó dice la Biblia que los cielos se abrieron ya sea que se despejaron las nubes lo que sea y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús como una paloma y luego el Padre dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ahora mucha atención Jesús el hijo de Dios fue bautizado lo hizo por las razones que mencionamos y al ser bautizado el Padre dio su aprobación ahora eso nos dice algo muy claramente el bautismo es muy pero muy significativo si no lo fuese Jesús no se habría bautizado más adelante Jesús le dijo a sus discípulos dijo por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo mucha atención Jesús mismo fue bautizado el Padre derramó su aprobación sobre él luego Jesús les ordenó con autoridad y dijo toda potencia me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id bautizándoles enseñándoles aquí yo estoy con vosotros que importancia tiene el bautismo para usted quizás aceptó a Cristo como su salvador hace ya un tiempo y alguien le habló de ser bautizado y respondió usted más adelante tengo que pensarlo bien tal vez no ha sido bautizado o quizás si lo fue cuando era muy pequeño tal vez salpicaron agua sobre su cabeza o alguien le roció el agua pero en su mente ya fue bautizado deseo que veamos en este pasaje y en otros lo siguiente que enseña la Biblia Jesucristo o el apóstol Pablo que enseña la palabra de Dios sobre el bautismo lo primero y más significativo es esto que el bautismo viene escuchen el bautismo viene después de la salvación después de nuestra regeneración después de nuestra redención después de nuestra justificación es decir el bautismo y la salvación no son lo mismo ningún lugar de la Biblia dice que al ser bautizados somos salvos deseo que veamos que hay muchas enseñanzas erradas que han sido enseñadas por tanto tiempo que muchos las han aceptado muchas personas han sido engañadas deseo que veamos que la Biblia es muy clara en que la salvación debe preceder al bautismo o este es nulo así que veamos varios pasajes por ejemplo veamos lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 muchas personas lo saben de memoria aquí hablaba de la salvación y que dijo dijo porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe luego dijo que Dios nos ha dado dones para servirle él no dijo bautícense para ser salvos cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y el guardia vino a ellos tenía mucho miedo porque hubo un terremoto él les dijo que debo hacer para ser salvo Pablo le respondió creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa preste mucha atención hay personas que dicen si los padres son salvos automáticamente toda la familia es salva él no dijo eso solo dijo que al creer en Jesucristo el Hijo de Dios somos salvos y todos en su familia pueden ser salvos también si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios la salvación y el bautismo son dos cosas distintas ahora la pregunta es esta quien debe ser bautizado y al pensar en esto y en lo que acabamos de decir vemos que el bautismo es solo para los creyentes de ahí surge la pregunta es bíblico bautizar a los bebés pensemos en esto primero que todo diré que gracias a Dios por los padres que quieren que sus hijos vayan al cielo realmente es su intención se preocupan por sus hijos pero pensemos en esto cuando se bautiza un niño ya ha creído en Jesucristo no entonces porque sus padres lo rocían lo ungen o le derraman agua porque lo hacen porque desean dedicarle su hijo a Dios su interés y su deseo por ellos pues le aman tanto que quieren asegurarse de que si algo le sucediera estará bien el único problema con eso es este es algo muy engañoso especialmente cuando es parte de una iglesia que enseña que si se es bautizada en esa iglesia será salvo para siempre no hay ni un solo versículo de la Biblia que defienda eso ni uno solo es la teología del hombre la doctrina del hombre pero no es bíblico el bautismo es para los creyentes porque el bautismo declara que por nuestra fe en Cristo nuestros pecados han sido perdonados he muerto a mi vieja vida esta es una nueva vida y he decidido seguir a Cristo es un testimonio público otro asunto es este cual es el método bueno en la Biblia vemos varios ejemplos de esto Jesucristo y Juan bajaron al agua así que cuando hablamos de las formas variadas de bautizar algunas iglesias rocían o salpican agua en los bebés o en los adultos y luego está el bautismo por inmersión ¿cuál es la manera más bíblica? veámoslo por un momento hay quienes dicen bueno realmente no importa de qué manera se haga el bautismo no importa entonces ¿por qué Juan bautizó a Cristo por inmersión? la palabra griega que se usa para bautismo es bautizo la manera de ver el verdadero significado es esta cómo se usaba la palabra en los tiempos en que la gente hablaba ese idioma la usaban para hablar de un barco que se hunde o alguien que se hunde en el lodo o alguien que se sumerge bajo el agua es decir bautizar significa sumergir pensemos en esto ¿qué le pasó a Cristo? murió fue sepultado y resucitó de los muertos ¿acaso rociar comunica todo eso? ¿uno no podría rociar un poquito de tierra sobre un ataúd? lo sepulta asimismo al pensar en cuál es la manera apropiada Jesús fue bautizado por inmersión si Jesús lo ha ordenado y me niego a hacerlo si él nos ordena que hagamos algo y no lo hacemos podemos explicarlo de mil modos distintos pero la verdad es que es desobediencia pura es rebeldía contra la voluntad de Dios es un pecado contra Dios llámalo como quiera pecado rebeldía desobediencia y siempre conozco personas que dicen tal vez sea verdad pero no creo que yo necesite ser bautizado porque cuando era bebé ya lo hicieron y creo que eso es suficiente no lo está viven rebeldía contra Dios todopoderoso quizás alguien diga bueno acaso pretende decirme que no iré al cielo si no he sido bautizado yo no diría eso se aceptó genuinamente a Cristo como su salvador personal y entendió lo que hacía y fue salvo por la gracia de Dios nunca cuestionaría si va o no al cielo pero le digo algo todos esos años en los que se negó a bautizarse vivió en desobediencia a Dios todopoderoso que no 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 Gracias por ver el video.